¿Qué momento, qué periodo que estamos atravesando los argentinos luego de estas elecciones, luego de estos resultados, con todas las cosas que pasan a nivel global y a nivel global? Muchísimo, muchísimo más. Muchas veces es mejor consultar acerca de ciertas cuestiones a los astros. Vamos a meternos, vamos a sumergirnos en el mundo de lo astrológico y tenemos acá un especialista, un experto que se hizo muy conocido, sobre todo durante la época del Mundial, que con sus predicciones acertó de una manera fidedigna el momento en el que Messi iba a hacer el gol y mucho más que estamos en esta coyuntura del Cirque du Soleil que está acá en Rosario con el espectáculo de Messi, que quedan algunas fechas, ya te vamos a contar, como te dije al principio del programa, solo que ahora vamos a hablar de astrología particularmente y nos vamos a sumergir más que nada en el aspecto político. Si bien vamos a preguntar, obviamente, de muchísimas cosas más, estamos aquí con Juan Cruz Sirius. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muchas gracias, Lucas, por la invitación a este espacio. Un gusto. Muchas gracias por haber venido. Y no puedo evitar preguntarte, vamos a empezar por lo primero, con lo que tiene azorado a todo el país, tanto para quienes estén a favor como para quienes estén en contra, acerca del resultado electoral. Javier Milei resultó vencedor en estos pasos presidenciales. Respecto de la carta astral de él, que sé que vos estuviste indagando, estuviste investigando, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que le juega a favor? ¿Qué es lo que le juega en contra? Sí, bueno, yo pude obtener la hora de su nacimiento a través de un allegado a él en agosto de 2021. Ahí publiqué un artículo en mi web, en el blog de JC, donde analizaba esa carta astral y, entre otras cosas, destacaba, hacía un artículo extenso, pero, por ejemplo, podríamos destacar la fuerte presencia del elemento aire en su carta natal. El aire tiene que ver con la comunicación, las ideas, el mundo intelectual de la mente. Claramente es una persona muy inteligente, muy rápida mentalmente. Él es libriano, con mercurio en libra y ascendente en gémines. Todos signos de aire. Entonces, claramente hay una primacía del elemento aire. Una persona muy rápida, muy variable también, ciertamente, con cierta inestabilidad del aire, da como a veces también un ritmo muy frenético. Y también noté que en su carta natal, por el contrario, al haber mucho aire, hay poco elemento tierra. No hay planetas casi en signos de tierra. La tierra tiene que ver en astrología con lo concreto, lo material, justamente como bajar los pies a tierra. No es casualidad que él sea economista, de alguna manera. El dinero tiene que ver mucho con la tierra, de alguna forma buscando compensar con su profesión aquello que le falta. Cuando una persona tiene mucho aire y poca tierra, quizás está como mucho en el mundo de las ideas, todo el tiempo con pensamientos, con ideas muy rápidas, muy frenéticas, pero puede costar bajarlo a tierra. Puede hacerlo que sea un poco impráctico. Ese es un desafío que tiene, por ejemplo, puntualmente, Javier Milei en su carta natal. Al no tener tierra no significa que la persona no puede concretar cosas, pero sí que le va a costar mucho más que a otras y debe rodearse de personas a su alrededor que, por ejemplo, tengan este complemento de tierra que justamente lo complementen y lo completen a él para poder llevar adelante esas ideas. Por otra parte, tiene la luna en el signo de Leo, una persona generalmente con la luna en Leo que necesita ser reconocida, tiene un carisma muy especial, personas histriónicas, generalmente artistas destacados tienen la luna en el signo de Leo, saben conquistar a la gente. El ascendente en Géminis lo hace una persona que tiene un discurso muy fuerte, muy hábil. También le da la capacidad de adaptarse, el ascendente en Géminis, es decir, que a veces se lo ve una persona muy duro dogmática, pero no duden que no le va a faltar cintura para adaptarse a las situaciones o quizás el ascendente en Géminis tiene la capacidad de decir a veces una cosa y después terminar haciendo otra, de resolver según le convenga, tiene esa capacidad de adaptabilidad. Bueno, entre otras cosas que me parecen como las más destacadas. Ahora, de estos tres candidatos que podrían, bueno, son cinco los que llegaron a la final, tres los que obtienen un mayor porcentaje en estas elecciones de tercios, Javier Milley, Patricia Bullrich, Sergio Massa. O Sergio Massa, Patricia Bullrich, bueno, considerando quienes fueron los candidatos individuales más votados. ¿Cuál es, según la carta astral de ellos, según cómo están alineados los planetas en su carta, para quién es el panorama más favorable en cuanto al resultado electoral? Javier Milley tiene una tendencia favorable fuerte. De hecho, desde 2021, en ese artículo que yo te decía en agosto de 2021, previo a las elecciones legislativas de ese año, yo ya señalaba que iba a ser una persona que iba a estar en crecimiento, iba a estar en el tapete político, que no sería algo pasajero o algo del momento, sino que iba a instalarse, porque en los próximos años, decía en aquel momento, es decir, refiriéndome a 2022, 2023, 2024, el planeta Plutón iba a tocar puntos de su carta natal, lo cual lo iba, de alguna manera, a empoderar y poner sobre la palestra pública. De hecho, está en un contexto astrológico muy movido en su carta natal, con aspectos tensos y con aspectos armónicos, lo cual es razonable para una persona que quizás, es decir, los aspectos tensos no quiere decir que está negada la posibilidad de triunfo, sino que justamente, al acercarse al triunfo, lo muestran en una posición a veces de cuidado, de peligro, de dudas o de incertidumbre, como parece ser el caso de Javier Milei. Entonces, además, él en su carta natal está teniendo, como te decía, el tránsito de Plutón y Argentina está en un proceso con un tránsito de Plutón desde 2018 hasta aproximadamente 2025. Entonces, pareciera como que resuena de alguna manera lo que tiene, de alguna forma, Milei en su carta natal, con lo que la carta natal de Argentina le toca atravesar en este proceso. También Patricia Bullrich está teniendo contactos en su carta natal del planeta Plutón. No es algo habitual que esto suceda, es decir, Plutón se mueve muy lento y, por ejemplo, si ahora revisamos nuestras cartas natales, probablemente ninguno de los dos tenga tránsitos de Plutón. Pero no es casualidad que tanto Bullrich como Milei, incluso Sergio Massa, que es el ministro de Economía y está muy conectado con la realidad argentina, esté movilizado por la energía plutoniana, que tiene que ver mucho con crisis, pero con llegar al fondo de alguna manera y con hacer grandes transformaciones. En la carta natal de Argentina hubo cuatro momentos claves donde Plutón está haciendo aspectos como ahora. Repasamos rápidamente. De 1851 a 1854 cae Rosas y se genera la constitución de 1853 de Alberti. Después un momento armónico fue en 1895-1896, que fue justamente los años donde Argentina tuvo el mayor PBI del mundo. Después los años de 1939-1940-1941, donde se produjo una crisis política, donde el presidente fallece su mujer, su esposa, el presidente se enferma, hay una interna muy fuerte. Si uno revisa las efemérides de esos años, hubo cambios muy fuertes a nivel de la justicia o paradigmas como que se trastocaron o se modificaron. Y otro momento donde se vivió un tránsito de Plutón como ahora, armónico en ese momento, fue en 1983-1984, que fue el regreso de la democracia. Entonces, es decir, hubo tres momentos anteriores en la historia argentina con un tránsito similar al que estamos viviendo ahora. Entonces, 2023-2025, astrológicamente, es un periodo muy movilizante, crítico, pero también transformador. Es decir, por eso el perfil del candidato que quizás más vaya en esa dirección es quizás quien tenga más posibilidades astrológicas o que va mejor con la dirección del momento astrológico que toca vivir. Ahí vamos, es favorable. Ahora, respecto de la carta astral, la carta de Argentina. Podríamos decir que Argentina nació un 9 de julio, el día de la independencia. Podríamos decir que su signo solar, caprichosamente y a grandes rasgos, es cáncer. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Lo que ocurre con eso? ¿Qué es lo que nos depara, por decirlo de alguna manera, teniendo esa carta astrológica? Sí, Argentina es canceriana. Como vos bien decís, tomamos como carta natal y funciona muy bien la de 9 de julio de 1816, a las 12.05 del mediodía. Cáncer es un signo emocional de agua, muchas veces que conecta con el pasado o tiene una tendencia cíclica, por eso en Argentina como que a veces muchas cosas se repiten una y otra vez. Ahí va. La conexión también con las raíces es muy canceriano. Hay muchas cosas que conectan a Argentina con cáncer, ¿no? Pero puntualmente su carta natal, yendo más profundo que el signo, ese día había una luna llena, una oposición sol-luna en el cielo. Pero, es decir, yo, por ejemplo, si hubiese sido asesor astrológico en aquellos momentos, como si lo tuvo Estados Unidos u otros países, o Francia o Israel, le hubiese dicho, esperen muchachos, todavía no firmemos el acta de independencia, al menos esperemos que pase esa luna llena. El sol es el presidente o el rumbo del país, la luna es la gente, el pueblo, en luna llena están opuestos, están enfrentados. Justamente encima es ahora, a las 12.05 del mediodía, la casa 2, que es la casa de la economía y de los recursos, tenía dos planetas complejos, como Urano y Neptuno, que generan mucha inestabilidad y situaciones difíciles. Es una carta que tiene sus cosas buenas, Júpiter en el ascendente. Júpiter, un planeta más benéfico, el de las grandes riquezas, está en la casa 1, en el ascendente, y que siempre Argentina, de alguna u otra manera, termina saliendo adelante. Eso es algo positivo, ¿no? Pero también tiene sus carencias de esa carta natal, que es muy difícil modificar, salvo cuando hagamos la Segunda República Argentina, pero quizás algo que sí se puede modificar y es algo más sencillo, es cambiar la fecha de asunción presidencial. Ahí vamos, 10 de diciembre. ¿Qué es lo que pasa a los 10 de diciembre? ¿O es algo particular que tiene que ver con la fecha de diciembre, o con la cuestión de la transición del sol y de los astros, en ese momento, en ese año? Esto lo habiendo explicándose ya años, y por suerte está tomando cada vez más fuerza, ¿no? El 10 de diciembre, sin importar el año, el sol transita el grado 18 de Sagitario, que justamente en ese punto está uno de esos planetas que te mencionaba, de la casa 2 de la economía, que es inestable y complejo. Entonces, es como que el día de la asunción, el sol, que representa el rumbo del gobierno al presidente, está contactando a un planeta nebuloso, confuso, de incertidumbre, de falta de claridad, que es Neptuno, en la carta argentina. Entonces, digo, bueno, entramos al partido perdiendo 2 a 0. Entonces, al menos tendríamos que cambiar el 10 de diciembre por una fecha en la que el sol no está en contacto con un planeta complejo de la carta de Argentina. Neptuno, como es aquello que no tiene bases sólidas, la irrealidad, de alguna manera la falta de rumbo, de claridad, está estudiado ya por grandes maestros que, en astrología política económica, está asociado a la inflación, por ser aquello que no tiene bases sólidas. Yo fíjate que los dos presidentes que no asumieron un 10 de diciembre fueron Menem y Kirchner desde el regreso a la democracia y quizás fueron los dos presidentes que menos inflación tuvieron. Es algo que habría que tratar de modificar de cara al futuro. Después, cada 10 de diciembre es un contexto particular con el resto de las posiciones, ¿no? Pero al menos que el sol de la asunción, que todos los años va a estar en el mismo lugar, cambiarlo de un contacto con un planeta complejo de la carta natal de Argentina. Por eso yo digo, saquemos la fecha de asunción del 10 de diciembre y pensemos que antes de 1983 los presidentes no asumían un 10 de diciembre. O sea que es algo de la historia reciente argentina. No es que desde tiempos inmemoriales asumían un 10 de diciembre. Tal cual, del comienzo de la democracia para acá. Exactamente. Sacando el presidente de los 90 y Néstor Kirchner, que bueno, por circunstancias, diferentes tipos de circunstancias, la asumieron antes. La verdad que es algo que te dice a la piel, si uno se pone a pensar, ahora todo tiene sentido y todo parece estar conectado. ¿Cuál sería una fecha favorable, por ejemplo? Hay en mi artículo, en el blog de JC, enumero varias. Pero, por ejemplo, entre el 16, 17, 18 de octubre es una fecha, hay días favorables porque el sol transita a finales de Libra. Argentina tiene su ascendente a finales de Libra. Hay una estrella espica favorable allí cerca, entonces sería un buen momento. Después había enumerado 30 de junio, 1 de julio, 2 de julio también, con el sol en cáncer, arriba del planeta Venus de Argentina, que está en cáncer también. Después el 1 de mayo podría ser una fecha favorable, con el sol en Tauro, en buen aspecto también a Venus. ¿Qué es cuando asumió Kirchner, me parece, un 1 de mayo? Kirchner fue un 25 de mayo. 25 de mayo. Un 25 de mayo, con el sol en Géminis. Entonces, ese día y la fecha en que asumió Carlos Saúl, el sol no tenía malos contactos con la carta de Argentina. Ahí va. No es que estaba tampoco, yo te estoy mencionando, las fechas más favorables donde sí hay puntos incluso más positivos. Pero al menos esos dos días no hubo, el sol no es que estaba afligido, como decimos en astrología, por un maléfico como es Neptuno, los 10 de diciembre de cada año. Entonces, podríamos decir, ya no podemos reparir a la Argentina, no la podemos volver a lanzar. Ya nació un 9 de julio y nació un 9 de julio. Ya está. Por lo menos podríamos colaborar, lógicamente, cambiando la fecha de asunción presidencial. Exactamente, que sería una muy buena herramienta. Yo lo tomo el 10 de diciembre, la fecha de asunción del presidente, justamente el presidente quien va a dictaminar un poco el rumbo del país, que tenga una buena carta astral de asunción. Esto es lo mismo que cuando abrimos un negocio, cuando asume un presidente en una empresa, o cuando yo que analizo mucho el fútbol, un director técnico dirige su primer partido. Todas esas son las cartas astrales de inicio y son muy importantes y fundamentales para determinar cómo puede irle a ese ciclo, a esa empresa, a ese emprendimiento, a ese mandato, en este caso, presidencial. Entonces, es muy importante que ese presidente inicie al menos con los astros de alguna manera a favor y no ya entrando perdiendo el partido desde abajo, desde el vestuario. Tengo tantas cosas para preguntarte, Juan Cruz, tantas, pero tantas que te vamos a volver a invitar y vamos a seguir dialogando en torno a todo esto, porque nos quedan las elecciones a intendentes de acá, nos queda a gobernador también, tenemos largo y tendido, tenemos para hacer pasteles con este año electoral maravilloso. Bueno, con todo gusto vendré. Estaría bueno tener las horas de nacimiento, en este caso de los candidatos a intendente de la ciudad. Lo vamos a averiguar. Y también que tengan presente, esto que decimos de la Carta Estral de Asunción del Presidente vale tanto para el gobernador como para el intendente. De hecho, yo en 2019 tuve contacto con gente cercana al gobernador. Sí, a Perotti. A Perotti y recomendé, sugerí que no asuma... Él tenía la posibilidad de haber asumido el 9 de diciembre y asumió el 11. Ese día justamente había también una luna llena, como la Carta de Argentina. Yo dije, no, ese día ni el 10 ni el 11. Él tenía la posibilidad porque el 10 asumía el presidente, entonces podía elegir si lo asumía el 9 o el 11. Prefirió asumir el 11 y sacarse una foto con Alberto Fernández porque vino como presidente ya electo. Entonces dijo, prefiero tener esa foto. Se perdió la oportunidad de haber asumido, al menos en un momento astrológico, más favorable. Quizás el destino ya estaba dictaminado, que tenía que asumir el 11 y que venga todo lo que tenía que venir. Un destino marcado, como el tema de Fabi Cantillo. ¿Por dónde te contactamos, JC? El blog de JC, exactamente. Facebook, Twitter, Instagram, el blog de JC. Ahí está todo el contenido astrológico, el desarrollo y todos los interesados pueden ir ahí. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer enorme. Un placer enorme. Y te vamos a volver a invitar porque hay muchísimo para seguir hablando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somo Seco.